Ahorita no tengo pareja, tengo un amigo que quiero mucho, te soy honesta, estamos saliendo, estamos viendo a ver qué pasa, yo no pierdo el tiempo, no me estoy haciendo más cómen, y de que se lo coman los gusanos a que se lo coman los humanos. Laura Flores ya tiene un nuevo galán. La actriz revela que tiene varios pretendientes después de su divorcio. Laura Flores no pierde el tiempo. La bella actriz mexicana, que se separó de su esposo Matthew Flanner y hace unos meses, confesó que ya tiene varios candidatos para ocupar su corazón. En una entrevista exclusiva Laura dijo que está feliz y disfrutando de su soltería, pero justo ahora anda saliendo con un muy buen amigo de ella, con quien aseguró lleva una bonita relación sin nada de compromisos, estoy muy contenta, muy tranquila, muy en paz, he tenido muchas propuestas de gente muy linda, muy interesante, pero todavía no me he decidido por nadie, estoy abierta al amor, pero también me gusta estar sola y dedicarme a mis hijos y a mi carrera, declaró Laura.